Nori Beruceta, nuestra próxima diputada, marca 7, en la fuerza del pueblo. Nori Beruceta, una mujer capacitada, Nori Beruceta, que cumple y siempre da la cara. Nori Beruceta, que está contigo esta es la mala y por eso la queremos como nuestra diputada. Nori Beruceta, una mujer capacitada, Nori Beruceta, que cumple y siempre da la cara. Nori Beruceta, que está contigo esta es la mala y por eso la queremos como nuestra diputada. Nori Beruceta como diputada, en la casilla de la fuerza del pueblo. Vota 7 por Nori Beruceta. Vota 7, vota 7, vota 7, en la casilla de la fuerza del pueblo. Nori Beruceta es la mujer que de abajo ha surgido, que piensa lo que hace, lo que dice, lo ha cumplido. Que por humilde y honrada a nosotros le hemos elegido, porque ayuda a la persona sin mirar de qué partido. Una mujer que trabaja, por el pueblo se faja, los problemas el municipio lo resuelve y no relaja. Comparando el desempleo, Nori Beruceta no coge corte, ayudando a los graduados y a la juventud en el deporte. Con ella estamos trabajando y el pueblo sigue avanzando. Vota por Nori Beruceta para seguir trabajando, porque con ella estamos y con ella que ganamos. Cuatro años con Nori Beruceta y para adelante que vamos. Nori Beruceta, una mujer capacitada, Nori Beruceta, que cumple y siempre da la cara. Nori Beruceta, que está contigo es de la mala y por eso la queremos como nuestra diputada. Nori Beruceta, una mujer capacitada, Nori Beruceta, que cumple y siempre da la cara. Nori Beruceta, que está contigo es de la mala y por eso la queremos como nuestra diputada. Nori Beruceta, como diputada, Nori Beruceta, como diputada, Nori Beruceta, como diputada, en la casilla de la fuerza del pueblo. Nori Beruceta, como diputada, Nori Beruceta, como diputada, Nori Beruceta, como diputada, Vota 7, 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 vota 7 Noris Beluceta, nuestra próxima diputada, marca 7, en la fuerza del pueblo. Noris Bel, visión y desarrollo.